Y no sé cuánto podré ofrecerte No sé si darte, no sé si temerte No sé si vas a herirme o vas a quererme Solo la noche decidirá cómo proceder Y duerme, duerme, no pretendas, quieres Que ver contigo los atardeceres Despierta de una vez Y ya te cuenta que no es que vos sales como querés ¿Cómo? Dímelo ¿Cómo? ¿Cómo? Dímelo Dime cómo hago yo ¿Cómo? Dímelo ¿Cómo? ¿Cómo? Dímelo Dime cómo hago yo Y es que por ti me bailo Y para su seguridad Tengo cariño de verdad Para mí es nuevo Esto de amar Pero lo voy a intentar Y no sé si fallará Nadie me dijo que sería tan complicado El deseo de quedarme aquí a tu lado Siento que tengo ya el lobo de ella contada Pa' caer en tu prisión Se prende fuego en la ciudad Cuando tus labios tocan lo mío en la oscuridad Todo este infierno Todo esta soledad Veniste a destrozarlo a sacarme de mi luz Y ahora cómo hago pa' creerte Cómo hago pa' quedarme Cómo hago pa' besarte Cómo hago pa' creerte Uh, 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 uh Dímelo, dímelo, ay, dímelo, ay, dímelo, ay, dímelo, 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 quiero empezar Dímelo, 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 ay, 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 dímelo No, 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 no